¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Un episodio especial, gente, porque vamos a tener piloto para el Titan Arthur y una nueva versión del Titan Arthur. De verdad que esto me ha encantado. Déjame en los comentarios si te gusta esta clase de videos y con qué otro Titan o Robot te gustaría un video similar. ¿Qué fue lo que hizo, pinceladas? Bueno, más o menos les explico. Está de moda esto de la inteligencia artificial. Si sabes qué es eso, tú allí colocas información y un bot, una inteligencia artificial, hace un arte nuevo. Puede ser de cualquier cosa. Y como nosotros amamos al Titan Arthur, lo hice con el Titan Arthur. ¿Qué imagen tomé como referencia? Tomé esta y tomé esta, que está gigante, el Titan Arthur. Y le voy a ir mostrando las cosas que hizo la inteligencia artificial y qué fue lo que le pedí. Sí, acá al principio le dije un Titan Arthur antiguo. Es decir, antes que la versión que teníamos en el juego. Antes que esta, un Titan Arthur antiguo. Uf, de verdad que me ha encantado mucho el diseño. Le coloqué, le dije que le colocaba como fondo la luna y estas cosas. Y me ha gustado mucho porque se parece. Ojo, se parece. No tiene los escudos estos que tiene el Titan Arthur, pero tiene brazos y le da un toque bastante, bastante particular. Me ha encantado porque se ve dominante, se ve fuerte. Déjame en los comentarios si te parece bien o no. A mí me ha gustado. Todo esto va a estar en mi Instagram. Voy a hacer post. Te voy a dejar en el comentario fijado mi Instagram nuevo. Por si quieres descargar la foto o ver toda la foto junta. ¿Sí? Ok. ¿Qué hice acá? Tomando en referencia esta imagen, le dije a la inteligencia artificial que hiciera una versión maligna. Algo así como los Decepticons de el Titan Arthur. Joder, me ha encantado esta y esta. Sin duda alguna, esta es la que más me gusta. O sea, miren esos detalles, miren esos detalles. Es un Titan que está luchando. Mira que tiene unas armas bastante, bastante interesantes. Esta versión me ha gustado muchísimo. Gente, si ustedes se ponen a ver, estos son como unos ojos. Y aquí es como una especie de boca. Una vaina súper, súper maligna. Sin duda alguna, me ha encantado estas dos versiones. Esta tiene un arma que fuese como un láser. Y de verdad que me hizo imaginarme si el Titan Arthur tuviese como que una segunda oportunidad. ¿Será que un Titan Arthur maligno, que no tenga escudos, sino más bien armas, tendría un lugar en la meta del juego? Recuerda que todo esto es simplemente imaginación, fantasía. Acá de su amigo Pinceladas. Pero quise hacer un video distinto, mostrando como un universo paralelo del Titan Arthur. Acá, en esta oportunidad, fueron cuatro versiones más del mismo tema. Fíjense. De verdad que la que más me gustó acá fue esta. Esta versión fue la que más me gustó. No la saqué individual, porque en verdad que este proceso lleva tiempo. Y dije, bueno, estas son las dos que más me gustaron. Y esta también me gustó mucho. Tiene como que un arma. Fíjense que todas tienen armas así en un brazo. Me ha gustado mucho. Yo le coloco 10 puntos a esto. ¿Qué hice acá? A ver, déjame en los comentarios. ¿Qué te imaginas acá? Déjame en los comentarios. Miren esta belleza, gente. De verdad que me ha gustado mucho. Déjame cuál te gusta más. ¿Cuál de estos? Digamos que este es el 1, el 2, el 3 y el 4. Sí. Acá le pedí a la inteligencia artificial que convirtiera a este Titan Arthur en un nuevo robot. Pero futurista. Sí, que fuese futurista una nueva versión, le dije. Y fíjate lo que me ha dado. Lo que me llama mucho la atención es que tiene un estilo muy similar a este Iron Man. Tiene un estilo muy similar al Iron Man. Y me ha gustado mucho. De verdad que, fíjate este. Que fue el que luego fui trabajando. Porque luego tú vas diciendo, bueno, quiero este, quiero este. Y este fue el que me encantó. Ojo. Me ha encantado porque se ve imponente. Y sin duda alguna encajaría en el juego, sí. Yo sé que en el juego no hay robots de este estilo. Pero los Titanes nuevos, el Seraph. Y tiene un estilo así muy similar, futurista. Así que me basé en esto. ¿Qué pasaría si el Titan Arthur tuviese una versión robot futurista? Como lo que está haciendo en el juego. Y esto me ha encantado. Ojo. A mí me ha encantado. Acá tengo otra versión. Y lo hice como si fuese un robot vengador. ¿Sí? Utilicé la palabra venganza. Y esto fue lo que me dio. Joder. Al parecer le quitó el color gris. Y le ha... Perdón. Le quitó el color rojo. Y le ha puesto mucho color gris. Y fíjate estas manos así todas... No sé. No sé qué anda con este arte. Pero me gustó mucho. Acá tengo otras versiones. Pero déjame en los comentarios. Esta te ha gustado. Te parece que es un Titan vengador. La inteligencia artificial siempre le colocaba brazos a los robots. Por allí tengo unas versiones que no tenían brazos. Pero no tenían tampoco forma. Y estas son las que más me han gustado. ¿Sí? Mira estas cuatro otras versiones con la misma idea. Venganza. ¿Sí? Venganza. La que más me gustó de estas cuatro. A mí fue esta. Pero finalmente me quedé con esta. ¿Sí? Fue la que fui puliendo. Pero déjame tu opinión. ¿Cuál de estas cuatro? Uno, dos, tres y cuatro. ¿Te parece más vengativo? Esta está muy bonita. La combinación de color que hizo. ¿Sí? Pero es que esta se ve como imponente. Ya no es color rojo. Sino como que tiene un óxido encima. Y me imaginé como un titán vengativo volviendo en este momento. Destruyendo al Angler. Destruyendo a las armas Spear. O al menos aguantando. No sé. De verdad que el juego está loco. Pinceladas. Adáptate a la Spear. Pero ¿cómo me adapto? Si mata todo. Destruye tu vaina. Anda, adáptate tú más bien, chicos. Yo no me adapto. Y me pongo a hacer cosas distintas. Sí. Ok. Acá tengo una vaina que yo sé que te va a encantar. Déjame en los comentarios. ¿Te has imaginado un piloto para los titanes? Bueno. Acaso Diego Pinceladas le dijo a la inteligencia artificial. Quiero un piloto femenino para este titán Arthur. Sí. De verdad que me ha gustado mucho el resultado. Y mira acá. Tiene como una onda. No sé. Tiene como una onda de juego de fantasía. Ojo. Que este personaje va a ir subiendo de nivel. Me ha encantado estos personajes. Que hizo la inteligencia artificial. Cualquiera pieza que lo hizo un artista 3D. Pero no. Lo hizo un bot de inteligencia artificial. Y me ha gustado. Pero prepárate que este está hermosísimo. Sí. Es una mujer. Pero mira esta vaina. De verdad que está hermosísimo. Acá el estilo fue. Utilice la palabra cyberpunk. Sí. Un poco ese estilo. Así como futurista. Y me ha encantado el resultado. Magnífico. De verdad que esta sí parece 100%. La pilota de los titanes. Y si lo hacen. Ojalá que sea así de bella. El titán Arthur. Que le dé. Que primero que todo. Le acomode el bug del escudo. Y que le dé mucha más durabilidad al escudo. Y velocidad. De verdad que esas dos cosas. Hacen que ese titán vuelva a la vida muy fácil. Dime tú en los comentarios. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Estas? O esta. Joder. Yo a esto le doy mil puntos. Mil puntos. Bueno. Ya para finalizar. Hice un piloto. Pero al estilo Venom. Dije. Vamos a hacer un piloto. Pero malvado. ¿Sí? Y utilicé como referencia. La palabra Venom. ¿Cuáles fueron los resultados? Te vas a quedar impactado. Mira esta belleza de piloto. No me jodas. Parece un robot. También. Ojo. Parece un robot. Pero la idea era hacer un robot estilo Cyborg. Que estudiese como el estilo también de Venom. Y me ha encantado este resultado. Después aprendí. Ojo. Lo aprendí después. Que le podía pedir a la inteligencia artificial. Que lo hiciera cuerpo completo. Pero ya había hecho todo lo demás. Así que bueno. Digamos que aquí ya había aprendido. Que ya lo podía hacer cuerpo completo. Mira este. Este no me gustó mucho. Pero te lo muestro. Porque quedó chido. No me gustó a mí mucho. Y este. Fue el que más me gustó a mí. Realmente. Uf. Se ve. Hermosísimo. Esto. Esto se ve como si fuese. Anciano. Poderoso. No sé. Inteligente. Obviamente que este fue el que más me gustó a mí. Él tiene mil puntos. Parece que te da miedo. ¿Sí? Si el juego introduce pilotos para los titares. Dime tú. Si no te gustaría tener un piloto así. O un piloto así. Ajá. Y déjame en los comentarios. ¿Qué habilidad le daría este piloto basado en Venom? Y en Cyborg. Una mezcla. Puse así. Cyborg más Venom. ¿Qué habilidad le daría al titán Arthur? Joder. Espero que te haya gustado esto gente. Déjame en los comentarios. Yo te voy a dejar con esta belleza. Es como si fuese Optimus Prime. Sí o no. Allá en el mapa Luna. De verdad que me ha encantado. Mil puntos a esto de la inteligencia artificial. Bye bye.